se notó perdido se notó perdido pero perdido en Samaná perdido en Samaná, perdido en la como contestaba, no tenía respuesta para nada, siempre justificándose y algo que no me gustó del presidente que lo ha hecho varias veces en la provincia es que cada vez como que le solicitan demasiada cosa dice, ah pero recuérdense que nosotros tenemos un presupuesto limitado ah pero recuérdense que no lo podemos resolver todo en tres años, pero cosa simple en Samaná, cosa simple siempre pone un pretexto y yo creo que un polo turístico como Samaná debería tener una planificación de desarrollo, deberíamos saber que va a pasar hoy y que va a pasar en 10 años deberíamos saber eso y dándole cumplimiento a esas obligaciones durante los gobiernos pero el presidente que viene aquí se justifica mientras en Pedernales están gastando 10 mil millones de pesos y solamente 18 mil habitantes y no ha llegado el primer turista y aquí se justifica aquí no ponen pretexto le hablaron también de la planta de tratamiento y de una vez hizo lo mismo que hace David Collado justificada pero nosotros la incendimos pero ya no da él mismo sabe que no da él mismo sabe que la planta de tratamiento que existe en las terrenas no es suficiente para lo que hoy existe lo sabe pero no vienen a hacer la inversión y se justifican en que ellos la incendieron y así es que tratan a la provincia de Samaná cada vez que insistimos en que se haga algo siempre ponen el pretexto de que para Samaná no hay recursos oiga para Samaná el dinerito no rinde aquí no sobra pero para invertir en Samaná el dinero no sobra y es una pena porque todo el mundo trata de justificar eso es una pena porque Samaná no va a salir de su desarrollo si seguimos justificando y si seguimos aplaudiendo ese tipo de acciones en contra de la provincia porque reitero una visita como la al presidente ayer después de tres años debió ser mucho más fructífera mucho más beneficiosa que venir a reinaugurar señores intervenciones a a clínicas a a estadios y y a centros de educación que si bien es cierto son importantes no es tan relevante como para estar ahora creyendo que ya los problemas de Samaná se acabaron cometieron un una desfachatez también en el politécnico de ahí de Sánchez le quitaron la tarja le le quitaron la tarja señores lo hicieron igual que de aquí eso es increíble porque ellos no han hecho ese liceo nuevo ellos intervinieron ese liceo que al día de hoy Federico Rutan anda espaciendo unas noticias por ahí con grieta con cerámica rota malas condiciones en los baños la cancha sin pintura entonces como como lo traen al presidente lo llevaron al presidente a dar un paseo por ahí o están inaugurando obra desde la virtualidad porque lo llevaron al presidente a ver en las condiciones que está el politécnico y porque le quitan la tarja a eso porque ahí lo que se hizo fue una intervención a lo que se está haciendo es un remozamiento fue el presidente que construyó eso entonces las propias autoridades locales están contribuyendo a que se genere una burbuja de bienestar que no existe en la provincia de Samaná no existe también hubo un periodista que le un comunicador no sé quién fue que le dijo que le habló de la UAS en Samaná sáquense la UAS de la cabeza Samaná no necesita una universidad autónoma aquí de Santo Domingo no la necesita lo que necesita Samaná es un Infotep y un ITLA y a lo mejor crear un sistema de transporte para que lleve a los estudiantes que quieran estudiar en la UAS a Yanagua o a San Francisco de Macorís o crear un sistema de becas o rentar una casa de estudiantes en San Francisco o en Santo Domingo porque es que la cantidad de estudiantes que hay en Samaná no es suficiente como para tener una universidad autónoma de Santo Domingo sustentar una universidad que por lo regular que por lo regular no logran cubrir nunca las demandas educativas de la zona ahora Samaná necesita muchos técnicos muchos técnicos un Infotep muchos técnicos un ITLA necesita el inglés por inmersión fijo aquí en la provincia vamos a ser prácticos y para prácticos y no vamos a estar pidiendo cosas que no le van a llegar porque si no ha llegado un Infotep si no ha llegado un ITLA que es mucho menos la inversión usted piensa que va a llegar la provincia de Samaná oigan esto señores cuando le preguntaron al presidente de que por qué no lo ha hecho empezó a mencionar para mí eso es una burla yo no sé como alguien no le contestó digo pero presidente por eso no lo invitaron lo que pasa en agua y lo que pasa en San Francisco no es lo que pasa en Samaná con lo que como una persona en San Francisco son dos provincias muy diferentes entonces como tú como tú el presidente en respuesta a esa inquietud de la UAS en Samaná empieza a mencionar que la hizo en Baragona que la hizo en Baní que la hizo en Nahuas que la hizo en San Francisco que la hizo en todas las provincias oigan la justificación de un presidente ante un pueblo de Samaná y de ahí tú entiendes que las personas que estuvieron ahí son personas muy afines al gobierno que no le iban a hacer ninguna rabia no le iban a contestar nada contrario y yo le hubiese dicho presidente estamos hablando de Samaná ¿por qué no se ha construido la UAS? que desde mi criterio si se construye se construye ya la tenemos ahora desde mi criterio Samaná no necesita una UAS reitero Samaná necesita seguir replicando lo que pasó ahí en Arroyo Barril solamente tienen que ver todo lo que pasa y la cantidad de estudiantes que se trasladan de diferentes partes de la provincia a esto porque eso es lo que necesita porque la gente necesita insertarse rápidamente al sistema laboral si usted hace un inventario de los empleados de Samaná en todo el sector usted se va a dar cuenta que a lo mejor el 50% no es de Samaná y eso es precisamente porque el empleado de Samaná aún no cuenta con todos los conocimientos necesarios que requiere el sistema laboral pero reitero mientras sigamos aparentando y creando una burbuja de bienestar que no existe en la provincia de Samaná y eventos como estos no aprovecharlo porque eventos como estos deberían ser aprovechados para que el presidente se entere de cuáles son los verdaderos problemas que tiene la provincia señores para que se entere y no simular una conversación con la prensa no ustedes hicieron una conversación con sus empleados pero por favor quítale que son empleados y de quien son todos los que fueron ahí son empleados son prensa prensa todos tienen un salario independiente son todos escúchame entonces son prensa quería comentarles independiente y en todos los gobiernos a muchas personas a muchos comunicadores algunos con más privilegio que otros le colocan publicidad o complicidad publicidad eso no quiere decir pero yo no me es muy cómodo por eso ahora tú lo que no tienes que dejar de hacer tu trabajo como comunicador una cosa es que te beneficies por el gobierno perfecto eso yo no lo veo mal y que te den tu publicidad sí pero por lo menos tu rol de periodista no lo dejes nunca haz la pregunta que tú tienes que hacer incluso mientras más incómoda para el presidente mucho mejor porque él se resalta en esa pregunta pero como este presidente no tiene capacidad de respuesta es que lo cuidan porque se escuchó perdido el señor Javier Sosa le preguntó sobre una situación en el valle desalojaron unas personas y le preguntó que qué va a pasar que si le van a construir una caseta o una plaza de vendedores y el presidente no sabía de lo que le estaban hablando el presidente no sabía de lo que le estaban hablando ¿por qué no le hablaron del peaje? ¿por qué no le hablaron del descuido que tiene en este momento el boulevard turístico del Atlántico? porque no le hablaron de las cosas que él quería que le hable ¿me entiendes? ¿por qué no le hablaron de eso? que eran cosas que se podían resolver y ahí mismo incluso le podía llamar la atención a Jean Luis Rodríguez que también es director de RDV que ha descuidado por completo el boulevard y no es gratis seguimos pagándolo bien caro ¿por qué no le hablamos de reducir el precio de los camioneros de los sindicatos para que no tengan que utilizar la carretera Sánchez-Las Terrenas ¿por qué no le hablamos de la rehabilitación de esa carretera? ¿pero tú sabes por qué si el presidente estaba perdido yo no le dediqué tiempo a lo que pasó con el presidente yo no le dediqué tiempo a lo que le pasó al presidente pero yo entiendo que sus representantes en la provincia si actuaron muy mal y muy mezquinos toda la semana se reúnen con con el presidente o cada 15 días entonces los representantes de la provincia siempre le llevan a los presidentes todas las inquietudes que existen en las diferentes provincias claro y que le llega por otra vía de inteligencia y de investigaciones que tiene el presidente entonces hay una falta de trabajo de la gobernación en que el presidente no tenga conocimiento de las cosas que pasan en su provincia claro porque la más pequeña él tiene que tener en la mano claro ahora me gustaría lo de ayer hablé mucho ayer en el liceo en la granja fue muy bonito ellos organizan bien eso fue muy bonito y mucha gente participaron ahora yo lo que quiero que en los próximos días toda esa gente que que lo inscribieron que lo inscribieron y para que lo inscribieron para pensión hay gente ahí que le dieron los tres golpes los tres golpes para pensión tarjeta seguro de cenaza tarjeta mucha gente se llevó su plástico de seguro que solamente tienen que pasar por la oficina parece la actualización pero fue muy bonito y lo importante es ahora que a toda esa persona que se inscribieron le llegue de lo que ellos solicitaron en los próximos días si mira yo no yo no estoy en desacuerdo con los programas sociales ahora yo lo que si estoy en desacuerdo es que esa sea la única forma de beneficiar al ciudadano porque nadie resuelve sus problemas cuando los gobiernos no les generan las herramientas ni las oportunidades para que esas personas puedan por sí solas poder salir adelante si tú vienes si el gobierno tiene que venir a esos temas de salud es porque existe una necesidad de salud y es porque el hospital no puede hacerlo si el gobierno tiene que venir a entregar una tarjetita es porque esa persona no tiene trabajo ¿entiende? y a los envejecientes yo lo entiendo y a los niños pero después de ahí de ese rango de personas productivas a la envejeciente pues de ahí lo que debemos de hacer es crear oportunidades y crear herramientas de desarrollo que le facilite el bienestar a la gente y la necesidad de que dependa única y exclusivamente de un gobierno yo creo que esa y en parte todo contigo esa solicitud que se hizo de la Infote ya eso debe de ser formal como se paga un local aquí para algunas instituciones que funcionan en locales rentados y que son caros debe de conseguirse un local o construir un local en una parte quizás más económica pero que le dé mejor servicio y mejor resultado para gente que son productivos que no son gente que están en una edad que son ancianos o envejecientes vamos a ver el videito de la parte de la rueda de prensa con los empleados de la prensa ah no porque a ti te gusta la checha yo ya también me voy a retirar hoy marcamos un año y después con su visita tenemos una preocupación presidente y es que ambas las vacaciones turísticas nos cuentan como también no en el objeto y nosotros en ese sentido quisiéramos hacer un llamado a su sensibilidad posible que se pueda notar a los distritos de esa unidad yo creo que con esto cerramos y le damos una gran mayoría mayor a esa gran inversión que se ha invocado a ser para impulsar el jurídico en la facultad gracias si mira eh luego el fuego en la tercera ahora las plazas si hace o no son mis niños y hablamos con yo creo que con el ministro turismo a través de la estructura turística y poder dotar a todos los municipios y municipios municipales de importancia turística como la carreira como la carreira dotando de peros y toda la agua pero básicamente el camino a la estación la podemos poner siempre la podemos poner porque y ellos iniciaron un proceso de licitación tenemos que ver cuál es el estado entonces esa situación y la debilidad que teníamos allá en el municipio de la T3 pues estamos haciendo los usuarios de pasaman aquí bien con recursos limitados y en el caso más limitado que el municipio muchísimas limitaciones pero reitero por la razón es necesario eso incluso voy a recordar ahora y ya más de nuevo el turismo que parece que el municipio